Konami lo hizo, tenemos a Messi chicos, Messi para todos, está aquí, Messi, Konami lo hizo, sorprendiendo, en contra de todo pronóstico, la verdad es que ni yo me la creía, ni yo me la creía, vamos a reclamar a este Messi, where is Messi, uy, y 10, 10, 100 mil puntos de entrenamiento para entrenar a Messi, venga chicos, Messi ven a mi, vamos Messi, a ver, uy que bonita foto, y la copa, Konami la copa, no nos sale, o sea, sale como una imagen, madre mía, chicos, Messi, izquierda 35 añitos, segundo delantero, ojo que viene como enganche, perfecto para ponerlo de media punta, finalización 85, ojo, ojo al tejo, pasa el primer toque, pasa en profundidad, chicos, tenemos al mejor jugador de la historia, vamos a reclamar también los puntos de entrenamiento, que son 100 mil puntos de entrenamiento, a ver, vamos a ver si metieron alguna que otra cosita, pero no hay, no, 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 que es esto, que, que, Konami, que, pero que hiciste manco, que hizo Konami, que, pero este es el pez chino, o sea, este es el fútbol chino, o que pasa, Mbappé cazagoles, regularidad firme, alta, dos toques, pasa el primer toque, o sea, no tengo a mi Messi, o como, ah, este es creador de juego, no entendí, chicos, ya no entendí, o sea, me regala un Messi, y me pone una caja, con tres épicos, este es enganche, segundo delantero, y me pone una caja, nueva, con Mbappé, con Messi, y con Bardiol, no sé qué decir, es el primero, sí, exactamente como dicen ahí en el chat, el primero, el segundo, y el tercer lugar, los jugadores más destacados, podría decirse así, aunque hubiese sido, sin ningún problema, Modric, ¿verdad? Chicos, qué bueno que no me cambié a Bardiol, de contrato nominativo, ¿eh? Y tiene máscara, sí, 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 tiene máscara, pero no sabemos si dentro del juego tendrá la máscara, se viene la sangrita, va, va que va, va que va, primero, vamos toqueteando, ¿no? El rico y sabroso 1-1-1, venga, se viene, el que no ha dejado su like, no le van a regalar a Messi, se viene, yo, a ver, que me voy con la mentalidad, chicos, de que prácticamente voy a tener que hasta recargar para que me den monedas, bueno, de entrada nada, de entrada nada, de entrada, a ver, yo ya sé cuándo me va a salir, cuándo no, 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 no hay tiro gratis, Sergio Dino, o sea, no seas loco, hermano, ¡No, no, 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 Konami, ese era, ¿qué me estás hablando? Me da unos 5 estrellas en el primer tiro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Konami, basura, loco? Ese era, chicos, es que este era, no, no, Baki, cálmate, Baki, no me estés diciendo que ojo con Mbappé y que ojo con Messi, porque, porque voy a sufrir demasiado, Baki, vamos a entrenar, sí, ahorita que si me sale alguno, los entrenamos a todos, ¿no? A todos, nada, 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 no puede ser, vamos a ver, vamos a ver las estadísticas de Messi, por favor, Konami, a ver, que este creador de juego no me llama tanto la atención, me llama mucho la atención el segundo delantero o enganche, porque ese se va a poder utilizar de media punta, chicos, el que regalaron lo van a poder utilizar de media punta y se le va a desactivar el estilo de juego, así que ojo a ese Messi, eh, ojito, atentos, porque ese Messi va a estar rotito, tiene el mismo estilo de juego de Vince Gordito y de, y de Maradona, ojo a eso, eh, bueno, creo que yo ya llevo 15 tiros, ¿cuántos tiros llevo? No, llevo como 7 apenas, ¿verdad? Ah, está muy mal los gráficos, ¿en serio? ¿Los gráficos están mal? A ver, no, otros 5 estrellas. Bueno, en teoría ya se debe venir, o sea, de aquí a dos tiros ya tendría que salir, en teoría, en teoría, pero va a tener que aplicar la, 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 la de vaciar la caja, el truco de vaciar la caja no falla, chicos. Y mañana voy a subir, eh, trucos 100% garantizado, no fake, y voy a poner solamente cuando, cuando hago el tiro y, y voy a tapar en la parte de arriba, aquí, donde están viendo la cantidad de aperturas, la voy a tapar ahí con una cartita de Messi o algo así, ¿no? Venga, venga, vamos. 100, 100, dice el otro. O sea, estoy pidiendo toqueteos facilitos y el, y me pone 100, 100. Bien, dilo fuerte. ¿Qué mira el bobo? Ok, sí, cierto, ¿no? A ver, ¿qué mira el bobo? ¿Qué mira el bobo? Anda pa' allá, anda pa' allá. No, ni funciona eso, hermano. No funciona. Dale un toque, ¿a quién? Dale un toque a Vinny Axel. Ok, ahorita lo va a revisar eso, a ver si es cierto, eh. Vamos a dar un toque. El siguiente se viene, bro, dice por ahí. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos, vamos a toquetear al, a Vidal, a Vidal, a Vidal. El primer calviño de la caja, Vidal por el peinado punky que trae. No, 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 hermano, no. Por favor, en serio. A ver, bueno, somos 4,000 personas. Ojo, ojo al tejo, eh. 4,000 personas en directo. Espero que esas 4,000 personas se hayan suscrito y hayan dejado su rico y sabroso like. Para ver esta desgracia, chicos, están viendo una desgracia. Otra desgracia como esta no la van a ver en directo jamás. Jamás, 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 jamás. Toca el cilantro. A ver, vamos a tocar el cilantro. Vamos a tocar el cilantro. A ver, que me dé buena suerte, chicos, el cilantro. Vamos a mover el cilantro. Ya tocamos el cilantro, eh. Ya es nuevo miembro, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Eh, Juanpi, gracias, mi hermano, bienvenido. Gracias por hacerte miembro. Gracias. No, ni el cilantro nos da buena suerte, chicos. Ni el cilantro. Toca vaciar. ¿En serio? Toca vaciar, Konami. Tira con la nariz, dice por ahí. A ver, vamos a tirar con la nariz. Vamos a tirar con la nariz. A ver si es cierto. No funciona. No funciona, hermano. No funciona. Lo siento mucho, pero no funciona. ¡Ay, Konami, basura! ¡Qué asco, chicos! ¡Qué asco, que no quiere salir! No puede ser, loco. No puede ser, no puede ser. Llevamos nueve mil, ocho mil monedas. No sé cuá... No tengo ni idea cuántas monedas, chicos. Venga. ¡Amen, Maradona! ¡Vamos! Ya, esto... Ya me están dando ganas de llorar. O sea, ya, ya. Esto ya... Ya es una tragedia... Es fatal. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, Mbappé o Messi. ¡Mbappé o Messi! ¡Messi! ¡Vamos, vamos! ¡Al fin, loco! ¡No puede ser, loco! Konami, eres un asco, loco. ¡Eres un asco! O sea... Bienvenido al mejor jugador de la historia de todos los tiempos del mundo mundial y de todas las galaxias, chicos. ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, chicos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos los que... ¡Gracias a todos los que mieron su toqueteo! ¡Gracias a José Pes! Que probablemente... ¡Gracias a su restableciendo! ¡No sale! ¡No sale, mano! ¡No sale, loco! ¡No sale! ¡Último tiro! ¡No! ¡Qué asco, loco! ¡No, moratamanco, loco! ¡Moratamanco! ¡Chicos! ¡Toca vaciar la caja! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser! ¡Hoy se come tortilla con sal, todo el mes! ¡42 tiros todavía! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Se viene! ¡Mbappé, por favor! ¡Mbappé! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos con a mi basura! ¡Cómo dolió, loco! ¡Cómo dolió! ¡Madre mía, loco! ¡Cómo dolió, chicos! ¡Mbappé, chicos! ¡Mbappé! Es que, chicos, es que ya, en serio, ni siquiera, les soy sincero, ni siquiera me da, me da tanta alegría porque ya, es que... ¡Gracias, Ron! ¡Gracias, hermano! Sí, 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 vamos a vaciar la caja, chicos. Es que, a ver, por 4,000 monedas, prácticamente vamos a vaciar la caja. Y la próxima semana no vamos a hacer aperturas por los de Brasil. Digo, por los de España. Al menos que el Guaje Villa esté muy chetado. ¡Ese 5 estrellas! ¡Es Araujo este, verdad! ¡Es Araujo 5 estrellas! Chicos, este pudo haber sido le épico, loco. ¡Me quedan 34 tiros y tengo 3,100 monedas! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Al fin, loco! ¡Al fin! ¡Madre mía! ¡12,000 monedas! ¡12,000! ¡No lo hagas esto en casa, hermano! ¡En serio! ¡No lo hagas esto en casa! ¡Uy! ¡Tiene la máscara el manquito este! ¡Tiene la máscara! ¡Se logró, chicos! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Después de 12,000 monedas! ¡La máscara, chicos! ¡Tiene la máscara el manquito este! ¡Lo vamos a entrenar! ¡Vamos a entrenar a Messi gratis primero! Este, yo te recomiendo que lo utilices de media punta, ya que se le desactiva el estilo de juego. Ahí es la posición correcta para este Messi. Si a ti lo que te interesa es la media, yo te recomiendo que lo dejes tal cual como está. ¡Seis, tres, ocho, ocho! ¡A ver! ¡Seis, tres, ocho, ocho! ¡Así! ¡Me va a quedar a 95! ¡Me queda a 95, chicos! ¡Así, miren! ¡Así lo voy a entrenar! ¡Así como está este! ¡Así como está este! ¡Así lo voy a dejar! ¿Ok? ¡Lo voy a dejar! ¡Vamos a tomarle una captura porque luego me van a estar preguntando! ¡Ah, che! ¡Cómo lo me dejaste! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Un puntito se lo voy a dar a contraataque rápido! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡98! ¡Me queda 98 a mí! ¡No me llega a 99! ¡Ok! ¡A Messi, loco! ¿Quieres a Messi? ¡A ver! ¡Vamos a entrenar a este Messi! ¡Chicos! ¡Es que esto de los entrenamientos! ¡No! ¡No me quiero desesperar! ¡Porque yo lo quiero entrenar a como a mí me guste, chicos! ¡O sea! ¡A como yo me sienta cómodo con el jugador! ¡No me interesa que no tenga la media máxima! ¡Mira! ¡Ahí llega a 98! ¡Ok! ¡Llega a 98! ¡Así lo voy a entrenar! ¡Venga! ¡Así lo voy a entrenar! ¡Me van a quedar 3 puntos! ¡Vamos a ver cuánto llega! ¡A ver si es cierto! ¡Llega a 100, manquitos mentirosos! ¡Llega a 100! ¡Me mintieron! ¡Llega a 101 de SD! ¿Qué me estás contando si es extremo derecho? ¿Ves? ¡Llega a 100! ¡Me quedan 3 puntos todavía! 102, pero sus stats no son buenas, te mandé captura. ¡Es imposible que llegue a 102! ¡Vamos con Mbappé! Yo creo que a mí me gusta más este. 99 y me va a quedar un punto para contraataque rápido. ¡Así lo voy a llevar! ¡Venga chicos! ¡Ahí está! ¡Venga! Este empapi. Y el puntito que le sobra se lo vamos a dar acá. Bueno, antes de dárselo vamos a ver cuánto llega en la plantilla. ¡A 100! Es que todos llegan a 100 y tiene 99. O sea, los que me estaban trolleando de que Messi llega a 101 van a descender de divisiones, mancos. Van a descender de divisiones. Ahí está, un puntito contraataque rápido. ¡Listo! Chicos, ahí tenemos Mbappé. ¡Perfecto! Con 90 de media, pero entrenado a mi gusto, dice. ¡Rapidito! Vamos a entrenar a Bardiol. Ya chicos, me quedan 3 puntos con Messi, eh. ¡Ojo a eso todavía! Yo creo que así lo voy a dejar, chicos. Así está bien. Me parece bien. Me hubiera gustado darle 99 de dominio estilo de juego, pero así está bien. Bueno chicos, así va a quedar este Bardiol, ¿ok? Y listo. Ahí está, 99. Llega a 99. Sube 3 puntos. Por lo tanto, las estadísticas deben de subir bastante, bastante buenas, eh. Bastante, bastante buenas.